es solo tu uno es solo uno es solo una vuelta uno…? uno… y otro brazo… uno… 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 eso… con el uno… eso… eso … ha sido muy brutal eh con el uno – hay un saludo 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 náutere saludo paiter paiter ahí está este Diego el Diego 2 pues ya le dije cerrar al mundo ¿qué es el solcito? salvó el sol hay un poco yo siempre imagino que fue aquí ¿sí? que la bolsita de confecas son los 5 solo 5 que la bolsita de confecas son los 5 bueno, hay que poner aquí el trofeo salen amigos ¿qué es el solcito? los Rodgers 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 veis pues ¿lo pusieron? ¿Vos enanos? Enanos dos. Ven. ¿De qué quieres? De fresa. De fresa para hacer algo. Los gatos y pescatillas. Esas eran nuestras cantoras. Sí. Sí. Un patote. Me gustaba el Benito. ¡Gracias! 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 ¡Adios! La nena. Como 6 años. Trata de comunicarte lo que puedas porque va a llegar la hora. Acá no van a ser la falsaria. ¿A qué va a pasar luego? ¿Dónde? Hola. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, mamá. Ven, mamá, caballo, no te quieres ver. Aquí. ¿Dónde vas? 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 Gracias.